La Galería Taller 138 adquirió el Archivo Pekanins, que consta de obras de artistas europeos, asiáticos, latinoamericanos y mexicanos, que junto con el colectivo de artistas Salón Silicón presentan la exposición A Propósito, una revisión del Archivo Pekanins. La curaduría estuvo a cargo de Laos Salazar, quien revisó el acervo e hizo una propuesta de exhibición. A partir de esta revisión invitamos a algunos artistas nuevos que trabajan ahora para hacer un diálogo entre los artistas de la Galería Pekanins, que son artistas del periodo de ruptura en México, de los 70s, 80s. Fue a principios de la década de los 60 cuando las tres hermanas Pekanins, Tere, Ana María y Montserrat, abrieron su galería en la Ciudad de México, con el objetivo de acoger a jóvenes creadores. El acervo se caracteriza por tener piezas de José Luis Cuevas, Arnaldo Cohen, Helen Escobedo, Pita Amor, pero también quisieron dar notoriedad a otros artistas contemporáneos como Apolo Cacho, Vicente Razo, Circe Irasema, entre otros. Tenemos, por ejemplo, piezas de Circe Irasema, que es una pintora increíble, que ella hace sus piezas, son estas cajas de cerillos, como los clásicos, que tenían como una pintura atrás, como de pintores mexicanos, y ella lo que hace es como hablar de los nuevos clásicos. Por ejemplo, me interesaba mucho en el caso de Circe, como esta revisión que ella hace de la pintura y del arte en México. La galería tiene como objetivo dar a conocer cómo sigue siendo el espacio geográfico para la creación. Creo que lo importante de la exposición es que nosotros agarramos, más que la ruptura, es como el momento histórico, ¿no? Creo que además de los artistas que se conocieron como el movimiento de ruptura, pues creo que en ese momento en México, y ahora también, pues era un momento en el que era el espacio propicio como para desarrollar un montón de cosas. Cuenta con un aproximado de 20 piezas, con un montaje diverso, para que se diera una idea de que las piezas hablaran entre sí y se comunicaran. La exposición estará abierta del 4 de abril al 10 de mayo, con un horario de 10 a 19 horas, de martes a domingo. Con información de Maricruz González e imágenes de Caroline González, Notimex.